Volvemos, estamos de vuelta aquí en nuestro especial América Latina en Disputa y estos minutos de nuestro programa especial vamos a aprovecharlos para conversar, para dialogar, para preguntarle al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, cómo Venezuela y él desde la responsabilidad que tiene, entiende este momento, no solamente para el país, sino digamos para la región. Uno podría decir que si se tratara de un juego de ajedrez, de un tablero de ajedrez, la ofensiva la está teniendo, digamos, el hegemón, en este caso los Estados Unidos y sus aliados regionales. Son hechos muy graves y de altísimo impacto político interno y geopolítico los que han sucedido en nuestra región en los últimos días. El magnicidio de un presidente por un ejército de mercenarios constituido de manera mayoritaria por otro país de la región, bandas armadas paramilitares en la capital de Venezuela, las movilizaciones legítimas, inducidas también en Cuba. Y esto de hecho, digamos, comprobado del envío de armas bélicas del gobierno de Mauricio Macri a la dictadura boliviana. Cada noticia de esas podría ser motivo de un especial aparte, y estas cosas han pasado en los últimos 10 días en nuestra región. Entonces uno dice, bueno, la ofensiva la tiene, por decirlo de alguna manera, el enemigo del movimiento popular latinoamericano. ¿Es así, canciller? Sí, podemos decir que hay una nueva fase. A ver, esto tiene 200 años, Patricia. Cuando uno habla de la teoría de James Monroe versus el bolivarianismo, pareciera que es retórica, política, histórica, no lo es. Es una disputa histórica por un territorio, por unos recursos naturales, por una maravillosa posición geográfica en el mundo. Y definitivamente, en estos últimos años, tanto la reversión del golpe en Bolivia, como la resistencia de Venezuela, como la transición sana, pacífica que hubo en Cuba, transición generacional, pues tiene efectos. Así como Barack Obama, bueno, digamos, el sistema de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, reaccionó con el golpe de Estado en Honduras en 2009, el golpe de Estado luego al presidente Lugo en Paraguay, a la presidenta Dilma, el intento de golpe de Estado aquí. Todo lo que ocurrió, el financiamiento a los candidatos de la derecha. Por eso fue que ganaron espacio, recuperaron espacio, lo que el presidente Rafael Correa llamó la restauración conservadora. Bueno, en este momento, las últimas victorias populares de los pueblos generan esta reacción del imperialismo. Eso no hay que dudarlo, no hay que pensar que son hechos aislados. Qué casualidad que está pasando eso en Cuba, qué casualidad que está pasando eso en Haití, en Bolivia también, el movimiento cívico está en una situación de nuevo asomando, alguna violencia por venir. Así que tenemos que estar muy alertas, pero entender que esto es una disputa histórica y que estamos, yo diría, en la década en la cual hay que definirla. Desde el triunfo del comandante Chávez en Venezuela, Caracas es una ciudad desde donde se mira y se entiende y se percibe América Latina en resistencia. Es decir, esos otros actores sociales, políticos, culturales que están allí, que siempre han dado, digamos, o tenido un lugar en la historia muy importante, pero que tradicionalmente no miramos. Usted como canciller, ¿cómo mira desde aquí ese continente, desde esa fuerza a la cual no se le pone mucho el foco, pero que es trascendental para poder modificar esa historia? Nosotros no tenemos dudas que los pueblos, los pueblos expresados en movimientos sociales, en organizaciones, en sindicatos, sin lugar a dudas esos pueblos son pueblos que por propio amor e identidad son solidarios, son generosos. Los pueblos latinoamericanos y caribeños son únicos en el mundo, diría yo. Si tuviéramos que definirlos en las matices políticas, son pueblos revolucionarios, son pueblos de izquierda. Ahora, las élites que les han gobernado, lo que tratan de impedir es que esos pueblos controlen el poder político, no hay democracia. En la democracia gobiernan las mayorías. Las mayorías son humildes, son de izquierda, son revolucionarias. Las élites impiden eso. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Honduras hasta el momento, en Colombia, en Chile hasta el momento. Ocurre en Paraguay, ocurre en Brasil, hasta el momento. Entonces, ese péndulo que se venía moviendo este siglo, de la izquierda a la derecha, de la izquierda, inevitablemente se va a quedar en la izquierda, Patricia. Porque es la característica de los pueblos. ¿Es esperanza, ilusión o qué sentido de realidad tiene eso, Canciller? Certeza, certeza. La disputa con el hegemón, con el imperialismo, que no es Estados Unidos. El imperialismo va mucho más allá de la Casa Blanca, va mucho más allá del complejo militar industrial de Estados Unidos. El imperialismo son corporaciones, un entramado de corporaciones militares, financieras, de todo tipo, para la guerra, tecnológicas, que, bueno, no respeten ni siquiera nacionalidad y que tienen representación en algunos gobiernos. El más importante es el de Estados Unidos. ¿Y el de Colombia? El de Colombia en América del Sur, sin lugar a dudas. A mí me extrañó mucho un analista colombiano en estos días que decía, después de lo que hemos visto en Haití, mi país puede ser calificado como el Israel de América Latina. No, es que Colombia es visto así desde hace décadas, lamentablemente. Es un dolor, es una herida, sobre todo para los pueblos bolivarianos. Que Colombia se ha tomado como el enclave, como la plataforma principal del imperialismo. Allí se preparó la operación contra Venezuela, la operación Gedeón y todas las operaciones que ha habido desde el año 2018. Allí se preparó el magnicidio contra el presidente de Haití. ¿Cuántas cosas entre Miami y Bogotá no han ocurrido en estos últimos años? Es muy doloroso, muy doloroso. En los últimos años, la región había caminado por las vías, digamos, del intento de integración más allá de las posturas ideológicas. Quizá los más jóvenes no lo recuerdan o no lo vivieron en primera persona, pero, digamos, era usual ver en una reunión al comandante Hugo Chávez y al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, disputando desde sus posiciones cada quien su apuesta, pero por una integración que superara la ideología por una región junta. Eso se destruyó, eso quedó atrás. El bolivarianismo que, digamos, representa la revolución venezolana y del cual usted es su canciller, ¿qué apuesta tiene para tratar de reconstruir unos hilos en medio de un momento en el que la propia región ha mostrado que ha participado activamente en un golpe de Estado contra un presidente? El caso de las armas que envió Mauricio Macri, el caso de Colombia, la situación en Ecuador con Lenín Moreno, también enviando material bélico. O sea, no solamente es ya una disputa con los Estados Unidos histórica, como usted ha explicado, sino que también tenemos entre nosotros, entre los hermanos, a quienes están jugando al juego, no solamente de la desunión, sino, digamos, coloquialmente, de la traición. Sí, es muy curioso, Patricia, porque es al presidente Maduro y a la revolución bolivariana la que se acusa de que mandaron personas militares, gente de inteligencia, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a promover las protestas, están detrás de todo, super bigote, en algún momento hasta un chiste hubo con eso. Pero resulta que es desde Colombia, que fue Ecuador, que fue Argentina la que mandó armas a Bolivia y definitivamente ahí estamos nosotros, nuestra apuesta real es a los pueblos. Que los pueblos hayan vías para construir democracia. Si hay democracia, gobiernan las mayorías, gobiernan los pueblos, hay revoluciones, hay procesos progresistas. Si no hay democracia, gobiernan las élites, gobiernan la élite financiera, gobiernan el imperialismo, entonces ahí estamos absolutamente perdidos. Por eso la gran movilización popular, que nosotros la admiramos, ni estamos detrás de ella, ni tenemos ningún interés, sino que respetando. Las aguas deben volver al cauce histórico. Y el cauce histórico en nuestra América Latina, en nuestra América, es que los pueblos estén al mando de los procesos. Así que es cuestión de tiempo. Yo creo que de aquí al año 2030, nosotros veremos muchos cambios en el mundo. Y en América Latina llegaremos a una etapa en la cual incluso habremos superado los espacios que tuvimos en la primera década de este siglo. Habremos conquistado nuevos espacios como pueblo y ya será un proceso definitivo. Pareciera ilusorio, pero tenemos la certeza de que así será. En perspectiva, digamos, unas semanas atrás hay un hecho que en este mismo tablero de ajedrez imaginario que yo le he planteado le da, digamos, una cierta ilusión al movimiento popular latinoamericano, que es el triunfo de Pedro Castillo en Perú, aún no proclamado, pero digamos, ya en los últimos trámites burocráticos y jurídicos. Eso, digamos, sería como una jugada a favor del movimiento popular latinoamericano. También que los procesos administrativos, jurídicos y ritos, pero que lo tuvieron incluso en la cárcel al expresidente Lula, han quedado en el basurero de la historia y él podría lanzarse el próximo año para un proceso electoral en Brasil. Es decir, que en perspectiva, mirando ya no hacia el pasado, sino hacia el futuro, ese tablero de ajedrez, ¿cómo se plantea? Es que yo creo que la partida la están ganando los pueblos. Lo que hemos visto es una jugada dura, pues, arriesgada, del imperialismo en estas últimas semanas. Pero la partida en general, vienen procesos electorales en América del Sur. Y en Venezuela, ahora le voy a preguntar por eso. En el Caribe también. Y nosotros vamos a ver cómo los pueblos son los que están a la ofensiva y van a ir reconquistando y conquistando nuevos espacios. De eso no tenemos duda. Lo que está tratando de hacer, recordemos el año 2003. El año 2003, el presidente Bush trató de hacer lo imposible para que aquí hubiese un golpe de Estado antes de que Lula asumiera el poder en Brasil. Porque sabía que una vez que Venezuela, Brasil, ya eso era indetenible como lo fue. Y eso va a ser indetenible cuando ocurra en los próximos años. Así que hay que tener paciencia estratégica, alerta, muy alerta, porque eso que ocurrió en Haití puede ocurrir en cualquiera de nuestros países. Puede ocurrir no solo contra presidentes, puede ser contra líderes de la izquierda. Hay que estar muy, muy alerta porque sería la única manera que nos mataran a todos que se impidiera que los pueblos tomen el camino correcto. ¿No lo sorprende a usted un poco esta pregunta más al ciudadano, al ser humano? ¿Esto qué ha sucedido en Haití? O sea, habíamos vivido lo de Venezuela, pero la historia de Venezuela es tan caricaturizada hacia afuera que incluso se pone en duda y en cuestión la contratación de la empresa de mercenarios, la firma de Guaidó en ese propio contrato. Aquí no tuvieron éxito en el sentido de que no llegaron al presidente de la república en Haití. ¿Y si no hay un poco de sorpresa del hombre, del ciudadano, ante esto? O sea, llegar a ese punto, estamos contratando ejércitos para matar presidentes en la región. Hay sorpresa desde el punto de vista de que lograron el objetivo en un país donde no se esperaba. Pero nosotros sabíamos que estas operaciones están en marcha, están en planificación. Y así como fue aquí, pudo haber sido en otro país que tenga una matiz progresista e izquierdista. ¿Pero no propiamente Haití? No, no. Porque Haití es mucho más complejo. Los tiempos y las investigaciones dirán. Pero para mantener el control de Haití necesitaban que en ese momento les estorbaba esta pieza, que era su pieza, pero les estorbaba esa pieza y refrescarla con otra. Pero no quiero adelantarme porque esas investigaciones son muy delicadas. No nos sorprendió que fuesen mercenarios, no nos sorprendió que fuesen colombianos. Más bien, lo que vimos en Haití le da veracidad a lo que ocurrió aquí en Venezuela. Nadie lo va a poder negar. No me extraña que salga el Washington Post o el New York Times con un reportaje diciendo todos los detalles de la operación Gedeon, pero comprobados desde fuentes del gobierno estadounidense. Porque así ha sido la historia. Aquí a nosotros nunca nos creen. Pero vienen entonces los medios del norte y cuando ya es indetenible, que es demasiado evidente, van y lo confirman. Uno de los hechos sobre los cuales hemos presentado esta noche en nuestro programa América Latina en Disputa tiene que ver con su país, con Venezuela. La semana pasada fue una semana de intensos combates, digámoslo de esa manera, en la capital del país. El gobierno ha dicho y ha mostrado las evidencias que se trata de infiltración paramilitar. No sería la primera vez de la cual es víctima Venezuela en la infiltración paramilitar colombiana. Recordemos que ya hubo un ejército de mercenarios colombianos que intentaron atacar al comandante Chávez, años actadas en lo que se llama el caso Dactari. Pero, digamos, llegar a la capital, vivir los niveles, digamos, de confrontación y de violencia que vivimos, ¿cómo se entiende y cómo se explica y qué significa en el momento de la agresión al país? Sí, ya no diría que fueron intensos combates en la capital, eso es lo más a lo que puede ocurrir en Colombia. Sí, en un barrio determinado donde una banda muy poderosa, financiada, con armamento, con municiones, con un corredor que identifica un origen en Colombia una vez más. Y bueno, lamentablemente el narcotráfico vinculado allí había tomado el control y el Estado no podía entrar. Cada vez que la policía trataba de ingresar allí había muertes de inocentes, había situaciones indeseadas. Sin embargo, nuestra inteligencia logró, así como hicimos en la operación Gedeón, nuestra inteligencia logró infiltrar estas bandas, saber cuáles eran sus planes, saber cuáles eran sus rutas. Y en lo que la oportunidad, porque sabíamos que iba a ocurrir ante un evento, bien fuera el de la independencia, bien fuera el del 24 de julio de los 200 años de Carabobo, o la visita de una comisión de la Unión Europea que vino a explorar una probable misión electoral, sabíamos que ellos iban a actuar respondiendo, como una reacción política. Y allí la inteligencia venezolana estuvo lista y en cuestión de horas pudimos retomar el control con la menor cantidad de bajas, lamentablemente algunos policías, algunos ciudadanos fallecieron, pero eso ha podido ser una inmensa tragedia. Si hubiésemos hecho eso sin planificación, sin inteligencia, ¿qué era lo que apostaban? Esa era la fiesta de Caracas, que la derecha, el Partido Voluntad Popular, que ahora andan dándole hospedaje, embajadas aquí, algunos de ellos que lo tienen refugiado, Leopoldo López, en España, con todos los medios de comunicación a su disposición para conspirar. Esa era la fiesta de Caracas, la de la sangre que ellos querían. Ahora, este hecho en el cual el Estado venezolano enfrenta a estas bandas paramilitares le ha traído a usted bastante trabajo, porque ha habido una reacción internacional en contra de las acciones de la propia justicia venezolana. Está el caso del exdiputado Freddy Guevara. Está también en este momento circulando a través de redes sociales y yo aprovecho, por supuesto, su presencia para saber de quién aspiraba a una alcaldía local en Venezuela, también miembro de la oposición venezolana, que dirían que está en una embajada pidiendo refugio. Ha habido pronunciamientos de lo que se llamaba antes el cartel de Lima, que ya no tiene a Lima, pero que intenta seguir siendo un cartel y le ha traído a usted, digamos, un trabajo de respuesta y de explicación de lo que ha sucedido en Caracas. Sí, se reactivó la opinión pública que quiere tergiversarlo todo. Es como si los venezolanos, porque eso es muy importante, Patricia, cuando hablamos de los pueblos, los venezolanos en el año 2002 no creyeron que el comandante Chávez había renunciado, había entregado el poder. No los pudieron engañar con aquel montaje de los pistoleros de Puente Yaguno. No, no, no. Y ahí los venezolanos fueron a un nivel distinto de formación crítica de la opinión y de la información. Entonces, los venezolanos conocen a Leopoldo López, conocen a Julio Borges, conocen a Frey Guevara, saben que están conspirando y tratando de dar golpes de Estado y planes violentos desde el año 2002. Y por supuesto que hay un convencimiento absoluto en que son unos violentos, son unos bandidos, hay que decirlo así de esa manera, terroristas los calificarían en algunos ordenamientos jurídicos. Entonces nosotros tenemos la plena certeza de que nuestro deber es defender la paz, la institucionalidad, la democracia de Venezuela. No podemos permitir que porque dicen que hay un diálogo en cierne con los noruegos en México o porque está una comisión aquí de la Unión Europea, entonces no vamos a jugar. ¿Que mantiene ese diálogo en México hasta ahora? El presidente Maduro mantiene siempre todos los tableros del diálogo. Nosotros, pero eso sí, vamos a dialogar con unas condiciones mínimas de legalidad del diálogo y que no estén los violentos. Ese diálogo no impide la aplicación de la ley en Venezuela, de alguna manera, como para entenderlo. Mire, yo creo que el presidente Maduro dio gestos de magnanimidad el año pasado cuando le dio indulto, incluyendo a este señor Freddy Guevara, le dio indulto a 100 personas y más que habían cometido delitos de lesa patria en muchos casos. Y ahí están de nuevo conspirando muchos de ellos en la calle. Ahí está un señor Emilio Graterón, que tú me decías, estaba desaparecido de la opinión pública, apareció ahora porque quería ser alcalde. Bueno, ese señor, son tan valientes que ahí está, en la Embajada de Chile. Le fue a cambiar las sábanas a la cama del señor Freddy Guevara, que estuvo dos años ahí metido. ¿Confirma usted que está en la Embajada de Chile? Hay un comunicado de la Embajada de Chile que así lo confirma. El encargado de negocio de Chile también lo confirmó ahora, antes de entrar al programa, por vía del viceministro. Así que no nos extraña, en lo absoluto. Es parte de la disputa. Pero por un detalle, Patricia, esta tarde se reunió el secretario de Estado, Blinken, con el canciller de Chile, el señor Alamán. Y luego aparece este señor refugiándose en la Embajada de Chile. Es decir, Estados Unidos le dijo al canciller de Chile, reciba a este señor allí, proteja a este señor ahí, que es cuadro mío, y lo descubrió. Y no había una expectativa que con la llegada de los demócratas y Biden a la Casa Blanca pudiera haber un cambio de la política exterior de los Estados Unidos hacia la región, luego, digamos, de cuatro años de Donald Trump, de mucha guerra directa, y además lenguaje directo, no diplomático. Nosotros, el comandante Chávez tuvo que lidiar con el presidente Clinton, con el presidente Bush, con el presidente Obama, el presidente Maduro con el presidente Obama, y luego con Donald Trump y ahora Biden. No importa mucho quién se sienta en la oficina oval, eso es un sistema. Ahora, los demócratas y los republicanos tienen algunas técnicas, por decirlo de alguna manera, que son, o tácticas, que son, que difieren. Lo que está pasando en Cuba es típico de las tácticas demócratas. Lo que están tratando de hacer en otros países de la región, por debajo, con organizaciones de la sociedad civil, con ONGs, etc. Eso es típico de los demócratas. Los republicanos son más frontales. Pero nosotros estamos seguros de que mucho más allá de quién gobierne, de quién esté en la Casa Blanca, es el sistema, es el imperialismo el que toma estas decisiones. A pesar de todo, la apuesta bolivariana, la apuesta venezolana, es por la integración. Siempre es por la integración, por la paz, por el diálogo. La semana que viene, el 24, en homenaje al natalicio del libertador Simón Bolívar, en México hay una reunión de ministros de la CELAC. El 18 de septiembre, en homenaje a la independencia de México, en su bicentenario, hay una reunión de presidentes, de jefes de gobierno y de Estado en México, también de la CELAC. Esa es la gran apuesta. Ayer celebrábamos los 195 años del Congreso Anfitriónico de Panamá. Nosotros solo creemos en la paz, en el diálogo y en la unión de nuestros pueblos. En construir la unidad. Muchas gracias, canciller. Gracias a ti.